El B.I.I.A. es una agencia completamente independiente de LI y actuará en forma autónoma y solo en función de la evidencia suministrada en la apelación. A continuación se ofrece una secuencia de las etapas iniciales de la apelación. El B.I.I.A. recibe la apelación. Designa un número de expediente. Envía copia de la apelación a LI dándoles la oportunidad de reconsiderar la decisión apelada. Si optan por no reconsiderar el caso, entonces se puede dar lugar a la apelación. Cuando el caso haya sido devuelto por LI, el B.I.I.A. tendrá la autorización para ver el caso y puede iniciar la apelación. El proceso de apelación puede incluir un máximo de cuatro etapas. La apelación avanzará a la siguiente etapa solo si alguien sigue en desacuerdo con las decisiones tomadas. Las cuatro etapas son la entrevista de mediación-arreglo, la audiencia, la petición de revisión y la apelación ante el Tribunal Superior. Antes de describir en detalle cada etapa, le daremos información básica aplicable a todas las etapas del proceso de apelación. Primero, si necesita un intérprete o asistencia, favor de solicitarlo por escrito al B.I.I.A. El B.I.I.A. conservará esta información y proporcionará intérpretes o asistencia en cada evento si es necesario. Segundo, no deje de enviar los necesarios formularios e información dentro de los plazos establecidos por el B.I.I.A. Lleve un calendario o planificador mensual a todas las entrevistas y audiencias para programar eventos futuros o anotar fechas importantes. Finalmente, cuando se presente ante el B.I.I.A., usted podrá representar sus propios intereses o estar acompañado de otra persona que lo aconseje y apoye. Si usted lo solicita, esta persona recibirá notificación de todas las actuaciones. También puede optar por escoger una persona no profesional para representar sus intereses o puede optar por tener un abogado. Tenga presente que los intereses de L.I.I. siempre serán representados por un abogado. En la primera etapa de la apelación, la entrevista de mediación no necesitará un abogado. Pero si la apelación va más allá de la mediación y llega a una audiencia, es muy recomendable que usted contrate un abogado. Entre los historiales, ¿repasó usted el examen médico independiente del Dr. Young? Sí, lo hice. ¿Y cuáles fueron las conclusiones del Dr. Young? Abjeción, testimonio de oídas, sin fundamento. Aceptada. Abogado, establezca su fundamento, por favor. Para casi todos, está más allá de sus conocimientos normales conocer el proceso judicial y los términos legales, las actuaciones y los previos fallos judiciales. Si usted presenta su suma de argumentos bajo estas condiciones sin abogado, estará en una situación desventajosa para lograr un resultado a su favor. Si opta por contratar un abogado, el B.I.I.A. no le proporcionará abogado. Podrá encontrar una lista de abogados especializados en compensación laboral en las páginas amarillas. Los abogados suelen contar con honorarios contingentes, es decir, cobrarán un porcentaje de los beneficios adjudicados.